Mira, no tengo cualidades Tampoco he llorado para decirte que me gustas Mi cabeza solo pinta en ti Por eso te dedico esta atención Y notarás que me gustas, que me gustas Mira todo lo que te rodea Y verás que nunca observas, que yo siempre estoy ahí Que no puedo saber que amor podría vivir sin ti Por eso quiero decirte que no puedo Dejarte, verte y de pensarte Ya que me gustas Que no puedo saber que me gustas Mi cabeza solo piensa en ti Por eso te dedico esta canción Y notarás que me gustas, que me gustas Dejarte, verte y de pensarte Gracias por ver el video